¡Hey! ¿Ya están listos para unos huevos? Y es que llega la semana de la sostenibilidad de Pokémon GO Esto va a traer varios bonus un poco extraños Pero ya les voy a explicar porque ya vamos a ir más a fondo de esto Porque se siente como que no hay salvajes Pero ya van a ver, ya van a ver, una cosa a la vez Primero tenemos esta imagen que nos muestra Bynacle, Trawish, Drillboot y Combi De nuevo Combi, el año de Combi es este, es posible Es como cuando estuvo el año de Luigi en algún momento con los conceptos de Nintendo Fue mala Semana de la sostenibilidad del 22 al 26, son 4 días nada más El bonus del evento son Los Pokémon compañeros traerán recuerditos con mayor frecuencia o souvenirs Su compañero pasará más tiempo en el mapa después de ser alimentado con vallas o pocochos Eso está bueno para más facilidad de la amistad, no está mal La distancia para ganar corazones de compañeros se reducirá a la mitad, nada mal Los huevos, que es aquí donde está realmente el centro de este evento específicamente Los siguientes Pokémon van a tener mayor busteo de Shiny saliendo de eclosiones específicamente Y son huevos especiales de 2 kilómetros que van a estar saliendo durante el evento Que yo voy a asumir, solo van a salir ellos y nada más que ellos durante este evento en el huevo de 2 kilómetros Espero, Niantic Eso incluye a Combi, Drillboot, Trawish, Fungus y Bynacle Todos estos van a tener mayor probabilidad de Shiny y el hecho de que salgan de huevos de 2 kilómetros Encuentros de tareas de investigación de campo Esto va a incluir a los mismos Pokémon Combi, Drillboot, Trawish, Bynacle y con algo de suerte Fungus Recuerden que Fungus y Trawish son extra polvo estelar Lo que es un punto interesante que tomar en cuenta de acá Y luego nos dicen desafíos de colección en los que nos dan polvo y experiencia Y exhibiciones de Poképarada con los mismos Pokémon que probablemente estamos mencionando aquí arriba Ustedes dirán, un momento ¿No hay salvajes? No menciono ninguna raid ¿Qué está pasando aquí? A ver, es porque ayer se confirmaron fechas de cosas que están por llegar Y aquí es donde viene lo de Red Escura en Pokémon GO Porque se confirmó que el mismo día 22 van a estar debutando algunas cosas globalmente Y esto obviamente engloba a este evento también Esto incluye primero los biomas Que eso serían los fondos que tienen atrás los Pokémon nuevos Que son diferentes según el lugar en el que uno esté en el mundo Y que se ve diferente según el bioma en el que uno se encuentre Así que esto se activa al mismo tiempo que lo del Día de la Tierra De hecho, ya habían dicho presentación mundial Día de la Tierra Aquí mismo lo ponen Así que, semana de sostenibilidad ¿Por qué creen que es? Exacto Y aparte de eso, también se activa lo de Canto Tan, 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 tan Dígase que los biomas específicos tengan Pokémon de Canto designados específicos Yo voy a asumir que o van a ir poniendo poco a poco cada generación en los biomas O tal vez van a ir turnando las temáticas Que sea como temática generacional por biomas Según la generación O sea, que vayan Este es el chance de Canto durante X mes, meses o la temporada Siguiente Season Yoto Son los que van a estar saliendo más en los biomas y específicos y tal Según cada bioma y así Eso podría ser No lo sé Ahorita no se sabe Pero eso también llegaría el 22 Misma historia Entonces, esto técnicamente serían realmente los spawn salvajes durante este evento Ahora, no quiere decir que sea un evento de Canto La razón por la que lo digo Es porque no crean que esto es una cosa de este evento El rollo de que los Pokémon de Canto salgan específicos y elegidos según los biomas Es una cosa que a partir de ahora es una función dentro del juego No es una cosa simplemente de este eventito tendrá esto por unos días No Así que es una cosa que estaríamos viendo regularmente No quiere decir que solo vayan a ver Pokémon de Canto salvajes Antes de que alguien Porque más de una persona solo escucha la parte superficial de lo que estoy diciendo Pero en fin, eso es lo que vamos a tener dentro de este evento No hay demasiado que agregar aquí sinceramente Más allá de que recordarles esta parte de la información Porque creo que no mucha gente estará atenta a ello Pero sí, el 22 llega Semana de sostenibilidad Con el busteo de los Shinies que les dije Y con los fondos nuevos Los biomas siendo visibles al fin Y con el rollo de los biomas y los Pokémon de Canto Así que bueno ¿Qué les ha parecido? Pongan en los comentarios ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les hubiera gustado que agregaran? ¿Les gustaría más cosas de huevos? Hagan los comentarios Nos vemos con más Próximo episodio Y en la próxima Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!